Esta siguiente canción de nuestro álbum A ver si quieren bailar De nuestro álbum Camino Encontrarte Vamos a sacar todos la flojera Vamos a sacudir la mala vibra Y vamos a aclarar a los segundos madre, ok? Y como lluvia de la capital Como recreo antes de un final Como abrazo de año nuevo ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Perdón, no pude controlarme Aprende a fallar en un peor instante Y ahí estaba ¡Casi uniendo! ¡Ahí estaba! Y no, 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 no Siempre es solo que aparento Por fuera soy más grande Contigo caigo por dentro Pronto, tonto soy ¡Chihuahua! Como jugar con la capital Como recreo antes de un final Un abrazo de año nuevo Como flores de un cremeo Como un lampago Como un labio ¡Chillerás! ¡Chillerás! ¡Eh! ¡Chillerás! ¡Eh! 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 Perdón, no Baita y se sonreí No No Sepe qué más decir Y sin saber tu nombre Un beso de un día Un beso de un día El sol El día que siempre había esperado Los libros me lo habían cortado Te he buscado tanto Pronto, tonto soy ¡Eh! ¡Eh! Como jugar con la capital Como recreo Al deseo final Como abrazo de año nuevo ¡Eh! Como flores de un cremeo Como un lampago Como un ámbito ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Encontró el amor Chihuahua bonita ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!